El Cuarto Agua está enrechado con buena suerte para sus estrategias para seguir sobreviviendo en esta competencia dentro de la Casa de los Famosos. Alana ha ganado la prueba de líder, ella es la nueva líder de esta semana. Como acompañante se lleva a Geraldine, le está dando la bienvenida al Cuarto Agua. También quien está dentro del Cuarto Agua, como ya mencionamos, es nada más y nada menos que Lupillo. Lupillo juega un papel muy importante luego de que Alana haya ganado la prueba de líder, ya que él estará diciendo cómo utilizar los tiempos para estar vigilando o estar espiando, mejor dicho, al resto de la casa. ¿Cómo ocupará este tiempo Lupillo? Ya que lo hará a través de Alana. Recordemos que Lupillo es un gran estratega. Como les mencionamos, Alana es la nueva líder de la semana y llevándose como acompañante a Geraldine. ¿Tú qué opinas de este gesto que tuvo Alana para Geraldine al darle la bienvenida de esta manera llevándose la suite? ¿Qué estrategias se desatarán a raíz de que Alana ganó la prueba de líder? Te invito a que dejes tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!